a nuestro primer invitado de la tarde, que es el CEO de RIAT y RSIM, entrevista a Marcel Araujo Rocha. ¿Cómo te va, Marcel? Muy buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes hoy. Ah, bueno, bueno. La verdad que un gusto para nosotros. Y la trayectoria, ¿no? Es acompañante terapéutico, estudiante de psicología de la universidad, o sea, de Buenos Aires y obviamente de Brasil, ¿no? Sí. Y de la Legión Norte de Brasil. Soy de Manaus, la capital de la Amazonas. Entonces, estoy bastante lejos de casa. Ah, sí. ¿Y hace cuánto estás aquí en Argentina? Yo vine en 2015. Vine para estudiar psicología en la UBA. No sé si todos saben, pero Buenos Aires es una referencia mundial en salud mental y eso me atrajo a Argentina. Y es el curso de acompañante terapéutico para empezar a tener una salida laboral. Y bueno, de ahí las cosas se fueron dando, ¿no? Brindar un buen servicio, una familia indicando a la otra y se convertimos en una pyme. Y desde acá escalamos a Brasil. Y siempre atendiendo, ¿sabes qué? Nosotros, en mi empresa, se llama Grupo Generadores, por eso el programa es Generadores TV. Y hacemos ingeniería de áreas comerciales, o sea, hacemos procesos de venta para que las empresas sean con modelos escalables, replicables y más rentables. Y un cliente que hemos tenido en Uruguay era Esperanza Acompañantes, eran acompañantes terapéuticos, pero no por el tema de salud mental, sino que ellos, todas las familias que tenían un inconveniente, ya sea en domicilio o en una clínica, en un hospital que necesitaba un acompañante, ellos le daban el servicio de acompañante. Y bueno, hemos hecho que tenga un buen crecimiento, no solamente en forma directa, sino con obras, con las coberturas médicas, las obras sociales, bueno, con todo, que las mismas terapias los recomienden. Bueno, pero bueno, se armó todo un equipo de trabajo, un proceso, pero lo tuyo es exclusivamente por el tema de la salud mental, porque yo, o sea, atienden, necesitas gente que necesite una atención humana o el apoyo terapéutico, ¿no? O sea, las dos vertientes. Sí. Mira, nosotros empezamos el acompañamiento terapéutico acá, principalmente con pacientes graves en salud mental. Hay un marco teórico hoy en día a nivel mundial que indica el cierre de manicomios. En Brasil todos ya están cerrados y en Argentina se terminarían de cerrar en 2020 y por la pandemia se pospuso. Y ese marco está siendo sustituido por hospitales de día, que en Brasil se llama CAPS, Centro de Atención Psicosocial, mientras que para ir al CAPS y generar la adherencia al tratamiento es necesario un profesional de la salud mental, que es el acompañante terapéutico. Empezamos con ese tipo de paciente y después, debido a la demanda, pasamos a adicciones, a adultos mayores, a niños con autismo y fuimos expandiendo a cuidadores también. Y esa prescripción que comentaste es muy común en Europa y Estados Unidos. Se llama social prescribing, que es una prescripción social de acompañar a hacer un trámite, a comprar los medicamentos. Nosotros también nacemos, pero no es tan común acá en Argentina que las obras sociales y prepagas lo aprueben. Y en Brasil también empezamos con psicología. Achar, cuando expandimos a Brasil era febrero de 2020, vino la pandemia en marzo y Manaus, la ciudad fue el epicentro de la pandemia, fue una locura. Empezamos una asociación social llamada RIAT contra la COVID y de ahí se volvió una nueva empresa a fines de 2022, cuando seremos la asociación social. Y ahí incorporamos el servicio de telepsicología también. Entonces en Brasil tenemos psicólogos. Y nosotros tenemos un... Después tenemos que charlar, porque nunca hicimos marketing, nunca hicimos divulgación. Todos nuestros pacientes vinieron boca en boca, inclusive las obras sociales. Ahora que estamos armando carpetas, armando todo eso. Sí, vea que bueno. Sabes que el tema este, lo de Uruguay, son acompañantes terapéuticos, pero también de cuidados en un internado, que está en la clínica internado, o sea que un familiar no los puede cuidar. Ha habido casos que, por ejemplo, era un hospital que era en una sala de hombres. Entonces había tres hombres en la misma sala y el paciente tenía familiar mujeres, la esposa, mamá y dos hijas. Entonces no permitían que los cuiden, sobre todo de noche, una mujer. Entonces, bueno, tenían que poner un acompañante de pago y no sabían quién. Y a veces que un enfermero que no lo cuida, que el enfermero tiene muchos pacientes y una propina. Entonces querían un cuidado intensivo, contratan la empresa de este cliente nuestro, que es de acompañantes terapéuticos. Entonces no para hacer trámites, eso solamente, para un internado o una persona que está accidentada, quebrado, o que necesita un cuidador específico profesional, lo tiene en el domicilio también. Entonces tenía un cuidador o dos cuidadores, los turnos, o tres cuidadores y las 24 horas. O sea, tenían rotación. La verdad que es un mundo aparte. Y tengo un cliente ahora que es una clínica de recuperación neurológica, donde estuvo internado Gustavo Cerati, donde estuvo Sergio Dennis y todo, que es en Belgrano. No digo las marcas, todo, pero bueno, son la recuperación, por ejemplo, de gente con ACV, gente... Bueno, sí, en realidad yo puedo decir las marcas. Alcla, que es una clínica conocida, que compite así con Fleni, digamos, en el segmento de todo lo que es neuroplasticidad, todo, pero bueno, ellos tienen la clínica de recuperación neurológica y viene gente de otros países, porque bueno, ahora con el dólar nuestra moneda es más conveniente para los países limítrofes y mucha gente viene a internar a sus familiares acá, porque son internaciones en ACV, temas de Alzheimer, temas de un accidentado grave que tiene que hacer una recuperación no solamente neurológica, sino también con el física, tienen ahí todos los talleres, los profesionales, así que es una... Eso es todo un mundo aparte, la verdad que cuando uno empieza a estudiarlo y a entenderlo, es muy complejo y la verdad que el valor de las cosas que hacen ustedes es gigante, cómo apoyan no solamente al paciente, sino al entorno. Sí, eso que comentaste, Juan, es muy valioso y es muy bueno que conozcas tanto porque hay mucha desinformación en ese ambiente, ¿no? Y por ser un trabajo que muchas veces las personas contratan de manera informal, viene una persona y no tiene ningún seguimiento terapéutico, a veces ese cuidador ni conoce al equipo tratante, ¿no? Yo digo que la frase característica es mañana no hace falta que vengas que voy a llevar al papá al médico, pero quien necesita hablar con el médico principalmente es ese cuidador, es ese acompañante terapéutico, ¿no? Y como una nota de color para las personas que nos están mirando, el cuidador hace un trabajo de naturaleza física, aferir la presión, higiene y confort, aferir la temperatura, la presión arterial, el diabetes, en fin, son temas de naturaleza más. No llego a ser médicos porque, y tampoco de enfermería, son más simples, apenas de cuidar ahí y monitorear, mientras que el acompañante terapéutico hace un trabajo de naturaleza psicológica. Son intervenciones que van desde el manejo de la transferencia para ayudar al paciente a inserirse socialmente, a veces adentro de su propia familia, laboralmente, en fin, cada tipo de hacer estimulación cognitiva, cada tipo de cuadro terapéutico es un universo, ¿no? Claro, claro, porque aparte yo tengo la experiencia que, y vos podés corregirme, ¿eh? Yo simplemente por haber estudiado, por haber leído, por haber visto casos de los clientes, tengo una persona que vive en donde yo, en mi barrio, que es una de las mejores amigas de mi esposa, que el marido lamentablemente tiene ELA. Y el tema es, hasta que no, hasta que no buscó acompañantes como corresponde, porque uno siempre, no, tengo una señora que cuidó a mi marido, tengo un señor, muchacho que cuidó. No, no es la señora, el muchacho, porque todo lo que necesita un paciente, primero viene la bajada clínica y el acompañante terapéutico lo recibe y tiene que, es el que implementa toda la bajada clínica, que eso es la tarea más difícil. Y ustedes tienen que luchar entre contener al paciente, pero muchas veces contener a la familia, que está la esposa, tiene hijos pequeños y estás cuidándolo en la casa, por ejemplo, hay acompañantes terapéuticos en la casa instalados, donde conjugan todas las emociones, no solamente el enfermo o el paciente. Tenés los hijos pequeños que están tristes, la esposa que está como loca, pobre, o sea, todo este tema que está viviendo una familia y ustedes están en el medio haciendo de superhéroes, o sea, aguantando todo, porque también sos un ser humano y te metes, te da pena un niño pequeño, la esposa, la familia, un muchacho joven, enfermo, de algo tan así que degenerativo. Entonces digo, es muy, muy bueno lo que ustedes hacen. No, está muy bueno tu comentario, porque es una realidad y lo que nosotros creemos es que es demasiado para una persona. La familia no logra hacerlo, no es por falta de esfuerzo y de voluntad, es porque es imposible hacerlo. Es necesario armar un equipo interdisciplinar y articular toda la información. Entonces, para que tenga una idea, ¿no? El paciente llega a nosotros, hacemos un turno de admisión y creamos un proyecto terapéutico. Ese proyecto tiene objetivos generales y objetivos específicos. Y vamos a seleccionar personas con la capacidad de llevar a cabo ese proyecto terapéutico y lograr esos objetivos junto al paciente. Y muchas veces, esa familia, para conseguir llegar hasta nosotros, ya tiene una historia de meses y años de lucha contra todo un sistema, ¿no? Porque es una cobertura que no está dentro del PMO. Entonces, muchas pasan por problemas para conseguir la prestación, dependiendo de la obra social que tengo, de la prepaga. Muchas hoy en día cubren, pero no es la realidad de todas. Entonces, la familia llega con un dolor muy grande y con una necesidad muy grande porque los pacientes que necesitan ATES es porque no tienen condiciones de estar solos. Y mientras no estamos nosotros, hay una persona de la familia que tiene que estar adentro cuidando a ese paciente. Y 99% de los casos es una mujer que abandona sus proyectos de vida para ir a cuidar de ese papá con Alzheimer, de ese esposo con adicciones, de ese hijo con autismo. Entonces, cuando llegamos, tenemos un trabajo social con el paciente, de devolverle la dignidad y devolverlo a la sociedad. Y un trabajo también con esa mujer porque ella puede volver a sus proyectos de vida, a sus sueños y a recomezar también su vida. Entonces, hay un recorrido grande y es un trabajo que hacemos entre muchas manos. Hoy tenemos un equipo de coordinación con 10 personas. Entonces, eh... Ah, solamente de coordinación son 10 personas. Sí. Aparte de los que implementan, ¿no? Aparte el equipo que implementa, digamos. Sí. Hoy estamos presentes en toda la República Argentina y tenemos una red de ATES que hoy está compuesta por 2.600 profesionales. Y eso es coordinado por un núcleo que está descentralizado, ¿no? Pero que es un núcleo de manera organizativa que es compuesto por psicólogos, por personas de administración, de finanzas, recrutadores. Y cada sector de la empresa creamos procesos para garantizar la calidad del servicio. Entonces, nuestra perspectiva es desarrollar una ISO 9001 a fines de 2024, el segundo semestre de 2024. Queremos estar preparándonos para eso, para entregar cada vez más calidad y calidez a los pacientes y sus familiares, ¿no? Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que es como... como yo dije antes, son los superhéroes que están en el medio porque, aparte, cuando pueden hacer... como la telemedicina también, ¿viste? O sea, cuando vos decís puedo atender a una persona que está, no sé, en Ushuaia, pero vos estás en Buenos Aires, no importa. El tema, la contención y el apoyo en estos casos son fundamentales y, sobre todo, cuando caes en determinados estadios de pacientes, ¿no? Sí. Y a veces lo importante es cambiar la vida de la persona. Entonces, tenemos un paciente, ¿no? Tenemos pacientes en Ushuaia, en distintas provincias bastante lejos, y mi ocupación es, yo tengo que encontrar una persona para supervisar ese acompañamiento que sea lo mejor posible para ese acompañante terapéutico y para ese paciente. Si ese supervisor ideal está en Salta, no importa, vamos a conectarlo con el acompañante terapéutico para articular y que esa persona tenga el mejor desarrollo posible y que su clínica cambie la vida del paciente de su familia. Porque nuestro propósito es ese. Entonces, queremos entregar un servicio de calidad a cualquier persona. Muy bueno, muy bueno. Y están, o sea, vos, la central, estás en Buenos Aires, vos, o estás en alguna provincia? Ustedes, como central, digamos, la base de ustedes operativa, ¿dónde se encuentra? Bueno, la sede del IAT es en Caba. Yo estoy cerquita del obelisco, casi enfrente, en el corazón de Argentina. Pero acá nosotros funcionamos desde el principio de la empresa, desde 2017, de manera descentralizada y con procesos que son hechos por sectores que pueden estar hasta en más de un país. A veces hay momentos que tenemos personas realizando trabajo desde India, desde Minas Gerais, en Brasil, desde Rusia. Entonces, vamos a buscar lo que sea necesario para entregar valor a nuestros pacientes, a las prepagas y a las obras sociales. Claro, muy bueno, muy bueno. Yo ahí le voy a decir a Martín, a Tincho y a Estefan, nuestro productor, que nos copia ahí los Whatsapps. Después te mando un par de cosas en privado. Y ahí estamos haciendo unos almuerzos nosotros de networking, así con empresarios. Está bueno, te vamos a invitar a un almuerzo también. Así nos ves ahí. Es en Capital, en Caba. O sea que te va a quedar cómodo. Así que ahora seguro nos copia a Tincho, que siempre escucha todo, está atento, y ahí nos va a copiar en un minuto. Ya vamos a estar copiados antes de terminar la nota. Mira, con eso te digo todo. Pero, ¿sabes qué? El tema, cuando hablamos del acompañamiento, por ejemplo, si una persona se quebró una pierna y nadie lo puede cuidar, usted también tiene ese tipo de acompañante, no es solamente, o sea, ya es integral, digamos, no es solamente el apoyo psicológico, digamos. Sí, tenemos la parte de acompañamiento, tanto de la parte que podemos decir social, humana, cuanto de una parte de apoyo físico. A veces, un paciente que está postrado, por ejemplo, necesita que una persona le pueda buscar un vaso de agua. Necesita ayuda para ir al baño. Entonces, también brindamos ese tipo de servicio y, lógicamente, son profesionales distintos, ¿no? Entonces, vamos segmentando dentro de nuestro banco de datos qué tipo de profesional va bien con qué tipo de paciente, ¿no? Y cada vez que un acompañante terapeuta con un cuidador nuestro va a la casa del paciente, nos envía un informe diario y eso es supervisado por nuestras coordinadoras para garantizar que estamos caminando en la dirección de lograr los objetivos que fueron planteados, ¿no? Y caso no se esté logrando, ya accionamos el médico de cabecera, el psicólogo y reacomodamos todo para solucionar lo que esté pasando y hacer con que los objetivos se logren, los pacientes, de hecho, se recuperen. Y cómo es esto de, pues yo leí sobre ustedes que con todos los datos van formando con las diferentes especialidades, o sea, van teniendo una base de datos cada vez más grande como para hacer como una base de diagnósticos y de tratamientos a realizar, o sea, ustedes intervienen con otros profesionales como un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, cómo se les ocurrió esto y qué fin tiene todo el apoyo científico, digamos, de lo que están haciendo? Sí, hay dos finalidades en eso, y creo que la primera y más importante es que hoy en día no es claro si tengo un paciente, por ejemplo, con depresión. Él necesita un tratamiento cognitivo, conductual, psicoanalítico, social. Cada uno dice que su escuela es la mejor escuela y que eso es lo mejor que hay. Y no hay una comparación afuera entre esos hilos de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que creamos es, analizamos las intervenciones de cada tipo de escuela de tratamiento, ¿no? De escuela terapéutica y comparamos con los resultados de la recuperación de cada paciente. Y vamos armazenando esos datos para de acá a algunos años conseguir construir un journey esperado de un paciente, que es algo obvio en salud mental, en salud física, perdón. Por ejemplo, cuando hablas de romper un brazo, todos saben el recorrido. Se va al traumatólogo, raso X, ponen en el lugar, y eso, kinesiólogo. Bueno, cuando tengo depresión, ¿cuál es el recorrido? Hoy en día no tenemos eso en claro. Y un día queremos poder generar eso y decir, un paciente con una depresión o una adicción o cualquier patología que ya tengamos datos suficientes tratado de esa manera, el esperado es que empiece a recuperar y tener esos logros a cada tres meses, seis meses, un año, dos años. Y poder decir un día, por ejemplo, a una mamá de un paciente con autismo que tiene tres años de edad, ¿qué esperar de ese niño a los cinco años de edad, a los diez años de edad? ¿Qué comparado con otros pacientes? Entonces eso tiene un poder de ciencia y social que es muy relevante, ¿no? Y a eso apuntamos. Y por otro lado, existe un beneficio secundario. Para hacer todo eso, tenemos que tener buenos profesionales. Entonces, tenemos que garantir que fueron bien formados. Para eso estamos preparando nuestra propia formación. Después, brindamos supervisión y capacitación continuada para que ese profesional siga profundizando y desarrollándose. Y después, le invitamos a que transforme su conocimiento en artículos científicos y libros y que pueden escribir y publicar junto a nosotros. Entonces, también para ese profesional, tenemos un trabajo social de salir de la informalidad y profesionalizar el cuidado humano. Entonces, esos dos, se conjungan esos dos aspectos para generar el impacto tanto en la vida del paciente y familiar, cuanto en el prestador de servicio. Sí, aparte, por ejemplo, lo que vos comentabas para el tema de depresión o otro tipo de trastorno que puede venir, el ataque de ansiedad, los famosos ataques de pánico o lo que sea. ¿Cómo abordar una medicación? Por ejemplo, que vos decís, acá es una estadística de las medicaciones que generan acostumbramiento o no, que los puedes dar de baja automáticamente o no, ¿qué efecto secundario puede tener un medicamento o no? Porque de repente, ante un mismo caso, un profesional da un medicamento que después, para dejar ese medicamento, tiene que estar cinco meses tomando dosis y hay otros que ya no producen acostumbramiento, que son más modernos y todo, pero que si el profesional no está con el ayornado, con lo último de la ciencia, de los laboratorios, si no está ayornado con todo lo mejor, siempre podés hacer hasta un, no sé si un problema, pero el tema es que dar de baja un tratamiento te lleva medio año. O sea, es una locura. Totalmente, Juan. Y hay un otro detalle que cuando empezamos a trabajar con los médicos, especialmente los psiquiatras, quedó muy claro, que es el seguimiento de la medicación. El paciente debería tomar la medicación a las nueve, pero no la toma. O a veces toma el medicamento, por ejemplo, para dormir, y después se toma un mate. O sea, no va a funcionar. Y el médico va iterando, cambiando, habitando, pero ¿y café? Entonces, tipo, no hay medicamento que funcione muchas veces por problemas contextuales que no se llega al médico si él no tiene un servicio de acompañamiento que esté ahí, mirando y puede decir, che, no está funcionando porque está tomando mal el medicamento, está haciendo una mala interacción, ¿no? Te cuento algo, esto es personal, pero bueno, yo estuve enfrentado a una situación límite de un secuestro, todas esas cosas feas, y simulacro de, me llevaron a fusilarme, a matarme en un campo, me gatillaron en la cabeza, me pegaron, todo. Y qué pasa, al tiempo me agarró ataques de pánico, ansiedad, todas esas cosas feas que te agarró. Yo no las conocía, empecé a sentir que me moría, que el paro cardíaco, y al final no era nada, pero me repercutía físicamente. Entonces, la presión se me elevaba a cosas raras y a los tres minutos la tenía abajo. Y se me subía otra vez, o sea, era picos, era un ser humano con picos de todo el tema, era todo picos. O sea, era difícil de escalar. Pero qué pasa, por ejemplo, cuando el médico me dijo, acá un cardiólogo me dijo, no, el tema de conocer los trastornos de ansiedad, te voy a recomendar a un profesional, entonces me medicaron para que pueda pasar una noche, me mandaron a un profesional, después de ese otro, hasta que llegó un psiquiatra, que el psiquiatra me dijo, bueno, pero cuando llegó el psiquiatra, me dice, es una pastilla que tiene tres, estaba marcada en tres partes, me dice, probá con una entera, porque con esto te va a ayudar, porque yo no podía dormir, estaba como loco, se estaba mal, y no podía, tenía miedo a que me maten y todo esto. Entonces, probá con una entera, qué sé yo, pero yo tomé esa pastilla, que yo nunca tomaba nada, o sea, una aspirina, mi máximo medicamento era una aspirina o un, no sé, un ibuprofeno. Y de repente me tomé esa pastilla y casi me desmayo en la mesa, o sea, en la mesa me tuve que ir, subí una escalera, no sé cómo, y me acosté en la cama. Cuando me estaba acostando, yo estaba dormido. A la madrugada, por ejemplo, esos 10 de la noche, a las 4 de la mañana, me quise levantar, porque sentí como que me despertaba y me tenía que levantar, ir al toaleta, al baño, no sé qué, me levanté y me fui de costado y me di la cabeza contra la pared. ¡Tun! Todo eso era por la pastilla que me dio, y después me dijo, no, sacale un cuadradito y probá otra. Digo, pero no podés medirlo de alguna forma, porque casi me matás, si me doy la cabeza contra la pared, me abro la cabeza o me caigo por la escalera, que, o sea, no podés ser así tan... Y tomate la pastilla entera, vos que sos grandote, ¿no? O sea, todas estas cosas, y hay que ver qué es lo que me dio. O sea, yo, viste, cuando decís, guau, estas cosas, o sea, no es tan sencillo regular una persona, porque lo ves grandote. Bueno, tomate la entera, vos que sos grandote. Y yo, y casi me mata. O sea, me podría haber caído por la escalera, me podría haber pasado de todo. O sea, digo, es una irresponsabilidad. Entonces, hay profesionales que te dan miedo. O sea... Y cuando vamos a salud mental, sabemos que estamos hablando de patologías que están al margen del conocimiento científico, están ahí al límite. Entonces, por eso es necesario tener varios tipos de miradas distintas para mejor abarcar ese objeto, ¿no? Entonces, es necesario un psicólogo, un psiquiatra, un acompañante terapéutico, a veces un neurólogo, un trabajador social. Va a depender mucho del encuadre. Algunos pacientes tienen maestra integradora. En fin, hay un montón de posibles configuraciones terapéuticas en las cuales cada uno aporta desde su mirada para construir una decisión más ajustada, ¿no? Pero justamente no hay un nivel de detallamiento que dice, como para dolor de cabeza, tomar ese medicamento de medio gramo y ya está. Y salud mental todavía no estamos a ese nivel. Pero un día quiero poder hacer parte de la generación que va a construir eso, ¿no? Y que llegaremos allá. Claro, pero digo, muy bueno lo que ustedes están haciendo, aportando al mundo científico datos como para construir esa gran base de datos y por lo menos empezar a tener estadísticas de, bueno, tal cuadro, este cuadro lo vemos de tal forma. Generalmente, igual cambia de acuerdo a cada paciente, es obvio, cada familia, cada persona es única, pero hay parámetros. Entonces, cuando empezamos a ver parámetros de cosas, podés sacar estadísticas. Si no, no podemos, o sea, a mí me pasa que como construyo procesos todo el tiempo, cuando doy una conferencia, digo, si no puedo medir, no puedo cambiar ni mejorar, o seguir en el camino correcto que voy. Si yo mido y veo que voy por el camino correcto, está buenísimo, pero es porque medí. Ahora, todo lo que no puedo medir, no puedo mejorar ni cambiar. Entonces, digo, esta forma, eso es por trabajar bajo procesos, ¿no? Entonces, digo, esta forma eficiente de manejar casos clínicos como ustedes, con lo que conlleva cada especialidad, cada enfermedad o cada cuadro, más la medicación, más el tipo de tratamiento, te va con el volumen de información, vas a tener en un mediano plazo una estadística general que está buena. Sí, exacto. Y apuntamos a eso justamente para generar un efecto. Cada paciente que tenemos en RIAT hace con que el tratamiento de un próximo paciente sea más efectivo, porque el sistema como todo va aprendiendo, ¿no? Entonces, es muy similar a lo que la IA generativa está de moda hoy en día, ¿no? Y fue aprendiendo así, con un montón de personas diciendo, eso es una bicicleta, eso es un semáforo, eso es un auto. Fueron millones de personas ahí durante mucho tiempo entrenando lá. y nosotros empezamos ese recorrido en 2017 y nuestro camino va a ser largo. Tenemos bastante para adelante. Hoy ya con 200 mil horas de servicio brindado, pero vamos a necesitar muchas más horas para llegar a donde queremos. Y vas a... ¿En qué tiempo lo están calculando ustedes? O sea, ¿cuándo decís, bueno, en los próximos dos años quiero tener tal cosa? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos tuyos, digamos? Sí. Con términos de contenido científico para producción de esa análisis, va a tardar aún, pero eso va a depender de cuántos pacientes conseguimos tener, ¿no? En la medida que el IAT va creciendo y empiece a tener pacientes de distintos países y también en Argentina, el crecimiento va a ser más rápido. Pero nosotros hoy damos un paso a la vez. Entonces, crecemos de manera sólida y entendemos que trabajamos con pacientes graves y yo no puedo tener lista de espera de pacientes en mi empresa porque el paciente necesita del acompañamiento para hoy cuando nos llega, ¿no? Entonces, abrimos vacantes, no sé, cinco vacantes, diez vacantes, llenamos, abrimos más cinco vacantes, diez vacantes, vamos creciendo de una manera responsable y estamos empezando con los primeros pacientes en Brasil y este segundo semestre estamos empezando un curso de acompañante terapéutico junto a la Universidad Autónoma de Asunción en Paraguay. Y la idea es que en 2024 empecemos en Paraguay también. y ese recorrido que está siendo bastante desafiador pero estamos muy felices del momento que estamos atravesando y en la medida que el IAT crezca cuanto más crezcamos más rápido lograremos llegar a esa capacidad de analizar datos, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos columnistas de Uruguay, de Chile y de Paraguay. O sea que tenemos ahí siempre cubierto porque creemos nos gusta saber que la realidad nosotros trabajamos todo con pymes o sea, el programa nuestro es enfocado al management empresarial pyme todo lo que sea pymes y emprendedores nuestro propósito es ser la caja de herramientas del empresario pyme y del emprendedor entonces también nos gusta ver la realidad pyme en Latinoamérica entonces tenemos Uruguay, Paraguay y Chile que son están todos cercanos a la República Argentina todavía no tenemos no tenemos columnistas de Brasil pero ya vamos a tener pero está bueno ir creciendo pero bueno por lo menos ya tenemos esos tres países más Argentina por supuesto entonces digo tenemos abarcamos en un programa humilde nuestro humilde espacio abarcamos cuatro países con con columnistas entonces digo está bueno el día que necesite alguna opinión algo de estos países nos preguntar tranquilamente o lo vamos plantear o si tienes algo para difundir también desde ahí nos dices y acá las puertas abiertas para dar difusión a todo lo que hagan los pymes como vos o algún colega o emprendedores o si quieren instalar algo nuevo y toda novedad que tengan está buenísimo poder verlo aquí excelente Juan te agradezco la apertura y a nosotros es muy importante porque yo soy componente terapéutico especializado en patologías graves y mi socio es psicólogo entonces todo el networking que fuimos construyendo fueron de relaciones así orgánicas y una persona indicando a la otra entonces tener esa apertura desde esa relación que estamos desarrollando contigo es muy relevante para Ariad y para nosotros personalmente un gusto realmente y bueno yo te agradezco y también tenemos otro espacio que es un LinkedIn en vivo LinkedIn Live que nosotros hacemos una vez por semana eso también está está muy la verdad que funciona muy bien hace como seis años que tenemos la radio cinco años que tenemos los programas de LinkedIn agradezco a toda la audiencia a todos los que nos van acompañando los auspiciantes agradecemos siempre a todos y con mucho gusto un día podemos armar un programa es diferente pues la red profesional es un vivo live dentro de LinkedIn que es algo que no lo puede hacer todo el mundo entonces nos diferencia porque después todas las redes sociales se puede hacer un vivo en LinkedIn no o sea tenemos esa posibilidad así que la verdad que muy contentos de poder hacerlo y como te dije ya estamos copiados porque yo voy mirando las preguntas o sea gente que me va preguntando colegas o dice te estoy mirando te estoy y voy mirando tengo dos pantallas voy mirando todo más el celular disculpa cuando me ve las caras raras pues estoy mirando y contestando y todo y ya me están me están diciendo los amigos de B-Connect y me dijeron decirle que le vamos a ofrecer que pruebe sin cargo nuestro servicio de internet después el otro me dijo y está bueno y todo obviamente sin cargo y te vamos a invitar a uno de nuestros almuerzos que después y Martín como Tim yo te dije ya estamos copiados con los Whatsapp así que ya es todo rápido dije antes que termine antes ya estamos ya estamos hace rato así que bueno la verdad muchísimas gracias un gusto tenerte y bueno ahora vamos a ah perdón listo vamos a hacer un corte